Te ofrecemos, María, un canto de alabanza Porque tú eres siempre nuestra alegría Y tú eres madre de la esperanza Porque tú eres siempre nuestra alegría Y tú eres madre de la esperanza Esperanza del hombre que ha encontrado un camino Esperanza de aquellos que han perdido ilusión Esperanza de quienes ven escuro el destino Y esperanza de todos los que creen en Dios Te ofrecemos, María, un canto de alabanza Porque tú eres siempre nuestra alegría Y tú eres madre de la esperanza Porque tú eres siempre nuestra alegría Y tú eres madre de la esperanza Esperanza del hombre que al caer se levanta Esperanza de aquellos que han caído en error Esperanza de quienes han perdido la calma Y esperanza de todos los que aman a Dios Te ofrecemos, María, un canto de alabanza Porque tú eres siempre nuestra alegría Y tú eres madre de la esperanza Porque tú eres siempre nuestra alegría Y tú eres madre de la esperanza Esperanza del hombre que se esfuerza y avanza Esperanza de aquellos que golpea el dolor Esperanza de quienes no hablan ya de esperanza Y esperanza de todos los que esperan en Dios Te ofrecemos, María, un canto de alabanza Porque tú eres siempre nuestra alegría Y tú eres madre de la esperanza Porque tú eres siempre nuestra alegría Y tú eres madre de la esperanza ¡Viva la Virgen de la esperanza! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!